Te andas revolcando con ese tipo. ¿Por eso lo quieres ir a ver? Te juro que no. Si está viniendo lo de mis cicatrices, ¿por qué está estudiando medicina? Mentira. Mentira. Eres igualita que tu madre. Una buscona, una perdida. ¿Por qué me dices eso? Si soy tu hija. No. No, tú no eres mi hija. Cuando yo me casé con Minerva, tú ya venías en camino. Por eso saliste igual de ofrecida. Qué bueno que vas a poner en cintura a tu hija, ¿eh? A mí solo me ha dado problemas desde que me hice cargo de ella. ¿De qué hablas? Ya te imaginarás. No es por hablar mal de mi hermana, pero salió igualita que ella. Es cierto, tío. Mi primita bien que anda de ofrecida con el hijo del dueño de la clínica donde trabajo. Con decirte que hasta lo operó gratis. Yo la verdad no creo que haya sido gratis, ¿eh? No dudo que Graciela salió igual que mi hermana. Le tira alto sin importar lo que tenga que dar para salirse con la suya. No, no, no. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿no está por aquí Gracielita? Ay, joven Gracielita ya no trabaja aquí. ¿Cómo? Pero si ella estaba muy contenta con su trabajo. Lo sé, pero su papá ya no quiso que trabajar aquí. ¿Pero por qué? Eso sí no lo sé. Pero no lo ha vuelto a ver desde que renunció. Híjole, y tampoco ha ido a la clínica para programar su siguiente operación. Esto no está bien. Algo no está bien aquí. A ver, yo le ayudo. Este. 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 ¿Otra vez estás tomando, papá? ¿Y eso a ti qué? ¿Que tú me das pa'l trago? No, pero no haces bien en tomar tanto. Te va a hacer daño. Déjame. ¿Tú qué sabes? Papá, yo quisiera que me dieras permiso de regresar a la clínica donde me están operando. ¿Para qué? Ay, el hijo del dueño me quiere volver a operar para quitarme ya mi cicatriz. Ya lo iba a hacer, pero no me has dejado salir a ningún lado. ¿Con qué vas a pagar esa operación, eh? ¿Con qué? No, con nada. Tal vez me va a operar porque es mi amigo. ¿Tu amigo? No te hagas. Te andas revolcando con ese tipo. ¿Por eso lo quieres ir a ver? Te juro que no. Si está viendo lo de mi cicatriz es porque está estudiando medicina. Mentira. Mentira. Eres igualita que tu madre. Una buscó, una perdida. ¿Por qué me dices eso? Si soy tu hija. No. No, tú no eres mi hija. Cuando yo me casé con Minerva, tú ya venías en camino. Por eso sale este hijo al de ofrecida. ¡Suéltala! ¿Estás bien? Espírate. 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 Ay, David, lo maté. Ay, David, lo maté, lo maté, lo maté, David. No, 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 no. Solo lo noqueaste. No, 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 no. Lo noqueaste, solo está noqueado. ¿Ok? Ay, si no hubiera sido por ti. Ahorita estuviera muerta. Vámonos de aquí, Gracielita, vámonos. Vámonos. Y nunca vas a regresar. ¿Me entendiste? No voy a permitir que te expongas así. Vámonos. Sí. Vamos, 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 vamos. Qué bueno que le di tu dirección a David. Si no hubiera llegado a tiempo, no sé qué hubiera sido de ti. No entiendo por qué mi familia nunca me ha querido. Yo nunca les he hecho nada. Ya, no trates de entenderlo, Gracielita. Al hombre que creías tu padre no supo perdonar a tu mamá y se quiere desquitar contigo, pero tú no tienes la culpa de nada, ¿ok? Así que ya no pienses en eso. Ahora todo va a ser diferente para ti, vas a ver. Doña Chelo, ¿se puede quedar aquí con usted? Claro que sí. Nada me daría más gusto que viva conmigo. Bueno, entonces regreso en un momento. Voy por todas las cosas que pueda necesitar, Gracielita. Sí. ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué? Virgencita, yo nunca te he pedido nada, pero hoy necesito de ti. Estuve a punto de morir y solo porque mi papá no ha sabido perdonar a mi mamá. Ay, ayúdame, Virgencita. Ayúdame que el pasado ya no me afecte y yo pueda ser feliz. Muy bien. Por fin llegó el día en el que vamos a ver el resultado de tu operación. Ay, ¿crees que todo haya salido bien? Ahorita lo vamos a descubrir. ¿Qué? Perfecto. Solo quedó una pequeña marquita que va a desaparecer con el tiempo solita. Gracias, David. Realmente casi no se nota. Ay, si no hubiera sido por ti, estuviera marcada toda la vida. No, tu cicatriz realmente nunca te marcó. Que a pesar de todo lo que has vivido, has logrado salir adelante. Y has ido borrando todo ese dolor así como se borrará el rastro de tu cicatriz. ¿Esta vez no me vas a besar? Ay, quisiera, pero no puedo. No le rayo el cuaderno a otra chava. ¿Qué? No, ¿de qué hablas? Ay, no te hagas. Hace tiempo te vi besando a una chava aquí. Ah, bueno, pero esa chava era mi novia y lo que viste solamente fue un beso de despedida. Entre ella y yo ya no hay nada desde hace tiempo. ¿Entonces andas solterito? Solterito y disponible. Pues si ya no andas con nadie, entonces sí te beso, porque es un buen día para Mar. En la vida habrá obstáculos que serán pruebas que tendremos que enfrentar. Y estas luchas nos pueden dejar cicatrices, ya sea en nuestra piel o en nuestro corazón. Y esas cicatrices serán un recuerdo de lo que hemos vivido. Un recuerdo que nos puede hundir destrozando nuestra voluntad o hacernos más fuertes para seguir adelante. Cada día es un aprendizaje que tenemos que aprovechar, por muy doloroso que sea. Hay problemas que podemos sentir que nos rebasan, pero no podemos permitir que el dolor sea más grande que nuestro deseo de ser feliz. Y un buen soporte para enfrentar el dolor es el amor. Ese sentimiento tan noble que siempre llegará a nosotros. A pesar de las cicatrices que podamos llevar, tengamos abiertos nuestros corazones al amor. Mientras más amor tengamos en nuestro interior, menos fuertes serán los sentimientos negativos que nos pueden hundir en la amargura y en el resentimiento. Debemos estar convencidos de que tenemos la voluntad y la fortaleza para salir adelante. Porque solo dejando el pasado y el dolor atrás, sabremos que podemos ser felices. Y que hoy es un buen día para amar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.